¿Por qué pensé que habría muchos más clientes en medio de la nada que en el centro de una ciudad? ¡Ah! ¡Hola! Tengo algunas tri... algunas cosas para vender. ¡Por supuesto! ¡No hay problema para el gran héroe de Hyrule! El valor de reventa de cualquier cosa que toque va a ser una locura. ¡Estoy preparado para la buena vida! ¡Eso le enseñaré a papá! ¡Le enseñaré a todo el mundo! ¿Qué es eso? Son tripas de Bokoblin. Y huelen un poco a mierda. Pero ahora son todas tuyas. Dinero, por favor. ¿No tienes... espadas para vender? Oh, sí, un montón. Pero siempre las estoy rompiendo. No es fácil ser un héroe, ¿sabes? Es decir, mira. ¡Ah! ¿Qué? Espera un momento. ¡Ah! 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 ¿Ves lo que te digo? De todos modos, ten estas tripas. ¡Adiós! ¡No! ¡Gracias! No, gracias a ti. Nunca pensé que alguien compraría esa mierda. Pero bueno, nos vemos más tarde. ¡No, espera! ¡Eso lo digo cuando me venden algo! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡A ese chico le encantan las tripas! ¿Por fin seguro? ¡Hola! ¡Estaré ahí en un momento! ¿Vale? Bueno, al menos podré comprarle el mazo. ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Bueno! ¡Aquí tienes! ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué yo, Link? ¿Qué te he hecho? ¡Oh, tío! ¡Me parto contigo! ¡Sé que te encantan! ¡Pues a mí me parece que no! ¡Soy de escarabajos! ¡Lo mío son los escarabajos! ¡Porque a mí me encantan los escarabajos! ¿Sabes a quién le gustan las partes de monstruos? ¡A Kilton! ¡Ese es su negocio! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Ese es mi negocio! Sea lo que sea, estás más cerca del punto de viaje rápido. ¿Qué es eso? ¡Oh! Tengo como 50 de estas cosas. Pero me las quedo por si acaso las necesito en algún momento. ¡Eso es! ¡Cogeré tu basura! ¡Pero no quiero volver a ver tu cara perfecta élfica! ¡Por aquí nunca más! ¡Gracias! ¡Tendré que no quiero volver a ver tu cara! ¿Mi cara qué? ¿Fea? ¡Oh! ¡Oh no! Al parecer hay un psicópata que ha estado robando las tripas de varios Bokoblin. ¿Sabes quién ha podido ser? ¡No los quiero de verdad! Lo único que he estado intentando hacer es venderlos. ¿Venderlos? ¿Y nos llamas monstruos? ¿Cómo te sentirías si alguien te abriese y vendiese tu interior al mercado abierto? ¡Averigüémoslo! ¡Averigüémoslo! ¡Sí! ¡No te enteres el héroe de Hyrule! ¡Fui tan tonto! ¿Cómo podré pagar este acto tan desinteresado? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienes, aquí un poco más. Y ahí lo tomas. Ahí, toma. Ahí, vamos. Ahí, toma. ¡Gracias! ¡Eh! Toma ahí, vamos. Ahí, un poco más. ¡Oh! ¡Gracias! Un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!